¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a un ser querido? Esta pregunta fue la principal que Lorena Villarreal se planteó para desarrollar el guión de su cinta, una historia protagonizada por John Noble que este fin de semana arribó a carteleras mexicanas. Silencio la cinta, filmada en el estado de Nuevo León, cuenta la historia de un científico que es enviado a investigar un meteorito que cayó en la llamada zona del silencio. Ahí descubre una piedra con poderes capaces de cambiar el pasado, y que pueden regresar de la muerte a cualquier persona, todo con un costo personal. James White esta pregunta es la que lleva toda la historia, aunque es un tema central y un concepto importante la zona del silencio, se encuentra la trama de esta familia, y de la lucha que tiene la mujer por salvar a, su hijo, así como del lazo que tiene con su abuelo. Toda esta lucha que tiene la historia es algo muy emocional, señala Lorena Villarreal, la directora de esta cinta. Aunque en principio la historia retoma el valor de la vida y el vínculo familiar, contrasta también con las actitudes arrogantes y egoístas de sus contrapartes, pues la piedra resulta ser una herramienta que pone en cuestión a sus personajes. Silencio en las historias hay villanos, y héroes y a mí me gusta mostrar esa dualidad. Los personajes que visualicé cuando escribí el guión son humanos, puedes comprender que hay alguien que esté en una situación imposible por errores, que haya cometido malas decisiones, pero al mismo tiempo puede llegar a temerle un poco a esa persona, explica la cineasta. Las mayores complicaciones que Lorena Villarreal tuvo, no las encontró con el trabajo de guión, y los términos de ciencia que debía ocupar, sino con la cuestión ambiental en las locaciones donde realizó la filmación. Estuvimos en los meses más calientes en el norte del país, entonces nos estábamos cosiendo. Además cuando filmamos una de las explosiones, teníamos que hacerlo en la hora mágica que era de 10 minutos por la luz y el clima, y cuando empezamos a filmar el polvo del desierto se fue del otro lado y no pudimos hacerlo, narra la cineasta. Cuenta también con la participación de Rupert Craves, Melina Macius y Ose Meléndez. Se trata de una producción de Estados Unidos pero con talento y locaciones mexicanas. Silencio. Gracias por ver el video.